En tu caso, cuando llegaste allá y viste la recepción de la gente, saliste al público, un concert en Panamá, Nueva York, cantando sus canciones, ¿cómo ustedes lo cacharon? ¿Se te subió el ego o cómo tú capturaste esto? Mira, para mi entender es lo que me han dicho, ¿verdad? Porque no te sé decir, quizás hay, como todo, hay gente que te va a hablar bien de mí, hay gente que te va a hablar mal, la vida es así. Todo depende de la experiencia de los individuales. Todo depende de lo que tú no hayas hecho por alguien. Porque si el que tú bregas con él, te va a hablar súper bien de mí. El que no bregue con él, que quizás pasó, pues te va a hablar mal. Sí, pero sí, con el que no bregaste bien, que cuente por qué razón tú no bregaste bien. Porque tú no eres un tremendo cabrón, pero tú no lo cuentas, pero no me conviene para la historia. Correcto, eso ha pasado, eso nos pasa a todos. Claro. Es verdad, pero no creo, yo nunca he sido de eco. En verdad, mira, cuando yo entré a la música, yo nunca quise ser el más famoso. Yo siempre he querido vivir de la música, pero era más para comer. Yo vivía de un double cheeseburger, un machiquen todos los días. Yo lo picaba por la mitad, me comía la mitad por la mañana, la mitad por la noche. Wow. Así yo vivía todos los días, por dos años, cuando me mudé de Filadelfia. Bueno, en Filadelfia también, las de Caín, porque mi sueño era tan grande que yo no quería quitarme. Yo sabía que algo iba a pasar, ¿verdad? Y nada más de poder vivir de la música, poder pagar una renta, comprarme una casa, tener un carro, eso para mí era lo único que yo necesitaba. Yo creo que quizás por eso nunca fui más grande de lo que me dicen que podía ser, ¿verdad? Y quizás fue un poco salvaje también, porque yo soy de la calle, ¿sabes? Yo me crié en la calle, como te digo, ¿verdad? Y yo lo que le digo a la gente, esto es algo que me dijo mi abuelo, me dijo, no es lo mismo un tigre del zoológico que un tigre de la selva. El tigre le dan ground beef todos los días. Un tigre de la selva tiene que salir a cazar, ¿sabes? Y nosotros había que salir a cazar para comer, para sobrevivir, ¿me entiendes? Que eso era lo mío. Lo mío nunca fue ser el más grande, ser yankee, ser nada de eso. Lo mío era hacer música y vivir de eso. ¿Te molesta el hecho de que la gente diga que tú pudiste haber sido más grande y, pues, no lo eres? Mira, de verdad que no. No me molesta, yo cojo toda crítica, toda opinión la cojo bien, ¿verdad? Y si es un buen consejo de una persona que respeto, por ejemplo, cuando me lo dice Pina. Pina me dijo eso una vez. Cuando hablé con yankee, que incluso yankee me quería firmar una vez. Yankee, y la primera vez que yo fui para donde yankee, no había explotado todavía, no quiero decir que no era nadie, sino que no había explotado todavía. Yo le enseñé matador. Tiene varios temas con yankee, por cierto. Sí, y yankee fue el que me dijo a mí. La primera vez, la primera persona que me llamó el chicle fue yankee. Porque yankee me dijo, ese coro está chicle. Es que el cabrón se inventó la palabra reggaetón y también se inventó la palabra chicle para ti. Y el primero que me llamó el chicle fue daddy yankee. Y él me dice a mí, papi, esto es un chicle. Tú eres un chicle, papi. Y yo me quedé con eso en la mente, brother. Y ahí fue que, ahora después de yo no sé cuántos años que llevo de carrera, como 13, decidí llamar mi disco a eso. Me estabas contando. Me estabas contando de que mucha gente cogía y hablaba contigo, Rafi Pina, daddy yankee. Del hecho de que podías haber sido más grande. Correcto. Y tú estableces que tú básicamente lo que querías en la música era vivir. Correcto. No te importaba ser grande. O sea, quieres vivir. Yo te pregunto por qué razón tú no trabajaste más duro en momentos claves en tu carrera. Yo quiero también saber la historia por qué razón. Primero te separaste de Novi Yori, la verdad era historia. Lo duro es que separaste de un dúo, pero más allá que eso, como de repente todo el mundo pensaba que tú ibas a ser gigante. No es que no lo eres, pero no estás en esa conversación. No estás y con respeto te lo digo. Correcto. Y qué bueno que tú como artista lo asimiles y lo que haces, incluso no tan solo que lo asimiles, es que eso es lo que tú querías. Correcto. ¿Por qué lo querías así? Yo pienso realmente que una de las razones es que yo sí soy artista. Yo veo, yo, ¿verdad? En lugares que me dicen, ¡ah, ídolo! ¡Wow! Y ya a mí nunca me ha gustado eso. ¿Sabes? A mí no me gusta eso. A mí me gusta que me digan, me encanta tu música. O, mira, con esta canción yo enamoré a mi mujer. Me dijeron, Romeo y Julieta. O sea, cuando fui a Santo Domingo una vez, el muchacho me dice, papi, gracias, gracias por la música tuya. Y yo, ¡wow! Gracias, gracias por eso. Y me dice, para que tú sepas, yo estoy casado ahora siete años con mi mujer. Y por esa canción, la canción que yo usé para comprometerla fue la tuya. Esas cosas así, ¿verdad? Y eso me llena. Yo con eso estoy bien, vivo bien, gracias a Dios. Yo soy una persona de negocios, o siempre voy a estar bien. Pero la razón mayor para mí, y vuelvo con el tema de Yankee, y una vez me senté así como estoy contigo con Yankee, y le pregunté, oye, ¿por qué tú siempre estás aquí metido? Porque él estaba en el estudio todos los días. ¿Por qué tú estás aquí metido? Y él me dice, no puedo ir para ningún lado. No puedo ir para el cine, no puedo ir para el cine, no puedo ir para acá, no puedo ir para allá, porque todo el mundo me conoce. Y eso me asustó. Porque yo soy una persona que yo quiero vivir una... Yo creo que quizás es un error como artista, ¿verdad? Pero yo quiero vivir una vida normal y vivir de la música. Para mí, ¿qué fue eso? Bueno, sí, estás en la profesión equivocada. Ah, si realmente quieres ir al cine, tranquilo. Pero lo puedo hacer, eso es lo bonito, porque yo vivo bien, vivo de la música, la gente escucha mi música, pero vivo normal, ¿me entiendes? Físicamente como que la gente, bueno, te puede esquipear, bueno, no sé cómo tú lo haces. O sea, yo creo que tú tienes un fanbase en Puerto Rico lo suficientemente grande como para que la gente sepa quién tú eres en un cine. No se va a formar la euforia como si fuera Darie Yankee. Correcto. Eso es lo que te digo. Ah, te va a llorar, Jory. O sea, lo que te... Dímalo, Jory, chicle. Papi, chicle, que la que hay, una fotito. Papi, y sigues tu vida. Así que es. Como si fuera yo. Así mismo, eh. Papi, normal. No la euforia como si fuera un artista, Bad Bunny, Darie Yankee, Ozuna, Anuel, Magistar, Huerrao, estos tipos que no pueden salir. Correcto. Literalmente no pueden salir. Correcto. Y tú no querías eso. Todavía no lo quiero.